Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar un cuento que se llama La semillita. Había una vez una semillita que estaba bien dormida dentro de su casa. Su casa estaba bajo la tierra. Un día llegó el sol y con sus brazos tibios comenzó a hacerle cosquillas en la panza. Despiértate dormilona, le decía, pero la semillita remolona no quería abrir su casa. Luego vino la señora lluvia y le mojó la carita con sus suaves gotitas. ¡Arriba, arriba! ¡Hay que levantarse! Y de pronto la semillita estiró de a poco cada una de sus patitas. Esas patitas se llaman raíz. El señor sol y la señora lluvia la alentaban para que pronto saliera de abajo de la tierra y estirara aún más sus bracitos. Una tortuga que pasaba por allí se sentó a esperar que la semillita apareciera. Total, ella no tenía mucho apuro. También vino una mariposa. De pronto, unos pequeñísimos brotes comenzaron a asomarse en la húmeda tierra. Bienvenida, le dijeron todos. Ahora sí me puedo estirar bien, dijo la semillita. Y se estiró, se estiró, como nosotros después de levantarnos de una linda siesta. A la semillita comenzaron a salir unas verdes hojas. Y por último, para recibir a la señora primavera que estaba por llegar, se vistió de hermosas flores. La tortuga y la mariposa aplaudían muy contentas. Y el señor sol y la señora lluvia sonreían muy satisfechos por haber ayudado a la semillita a crecer feliz. Gracias.